y le damos un golpe así de fácil a melee hasta los 3 golpes que nos pide esta quest solo te la dan una vez en toda por lo menos se la han dado una vez en todo lo que ha durado el evento este era el enano que dio las cosas de los wolfingers y de los elefantes rosas no lo ha vuelto a dar y luego tenemos el ataque de los hierro negro cada media hora o así atacan y lo único que hay que hacer es defender los barriles que aparecen para ello cogemos una jarra nos situamos en algún sitio y disparamos continuamente la jarra automáticamente le daremos a un enano que aparezca durante el evento la jarra es infinita y con eso conseguiremos 10 monedas más yo la he hecho dos veces incluso en un día pensaba que era diaria pero no se puede hacer varias veces al día con esta otra quest vamos a conseguir otra monedita es que esta es muy fácil lo único que tenemos que hacer es llegar a forja y pasar por 3 puntos y al alcanzar estos 3 puntos anunciamos la fiesta y ya está esto es muy fácil lo que tenemos que tener en cuenta es el agro de la cabra para que no se nos pare y el gabinatín seguro que hay muchas rutas para hacer pero en fin yo empiezo por el banco y me dirijo en sentido de las agujas del reloj hacia el primer extremo y ya está y ya está y ya está y ya está pasamos por la sala de los exploradores y solo nos queda llegar a la sala militar y ya nos cuenta la quest bien hecho nos deshacemos de la cabra que es bastante incordio y vamos a entregar la quest y ya está y ya está y ya está y ya tenemos nuestro chorro de monedas diario también un par de veces cada día descorcho en este tonel y si estamos aquí con los altes nos dan un 10% de experiencia más luego al subir de nivel durante una hora o dos horas merece la pena estar aquí simplemente por ese buffo que nos pondrán si no tenemos ninguna prenda de conquista de invierno que nos dé el más por ciento los demás quests que tenemos en este evento son muy sencillas tenemos el club de la cerveza del mes una vez que cojamos el traje y bailemos volvemos a vender el traje nos recuperamos las monedas y podemos suscribirnos al club de la cerveza del mes este logro no hace falta para el logro completo de la fiesta de la cerveza puesto que luego una vez cada mes nos mandaran un tipo de cerveza el logro perturbar la paz que es ponerse el traje y bailar en Dalaran porque están en Dalaran borrachos por eso tenemos que ir hasta allí y bailar y volver aquí y devolver la prenda inmediatamente porque solo tenemos una hora para devolverla y recuperar las monedas estupor y embriaguez este logro no se hace subiendo muy alto y tirándonos para rompernos las piernas es estando borracho tirarse de 65 metros y no morir lo que hay que calcular es subir a una altura con el agrifo o con lo que sea volando y tirarnos pero que no nos matemos que nos quedemos a mil o menos de vida cuanto menos mejor, más contar al logro no es irse por encima de las nubes y tirarse para que cuente el logro con tal de coger una altura que nos quite vida y nos deje a mil ya vale nos quitamos la ropa, escudos y demás para no ofrecer resistencia y nos tiramos para que nos cuente la vida con una altura de 20 o 30 metros ya bastará ir calculando porque sin ropa perdemos mucha resistencia y todo eso vale ir a lo de ver y cortar la cabeza al enano que si tenemos el transportador que nos loteará el mismo boss facilitaremos mucha batalla que podemos quedarnos durante todo el año este otro logro también es muy fácil comer todo lo que venden aquí la fiesta de cervezas, salchichones y demás defender la fiesta de cuando atacan los enanos de hierro negro beber todas estas cervezas que nos pone aquí en la lista y conseguir la pez por supuesto como he dicho la jarra de la cerveza del año no la podemos conseguir hasta que pase un año porque cada mes nos mandaron una cerveza osea que 12 meses para conseguir ese logro y con eso conseguiremos con estos principales conseguiremos el logro de maestro cervecero no tiene mucha complicación son quests divertidas y enseguida tendremos un montón de monedas para comprarnos tanto largos pets como lo que queramos a mi solo me falta este objeto que es el lúpulo de la fiesta de la cerveza conservado que pone que se llega a recogerlo que es para metamorfosear la montura solo que especifica al contrario de los otros que no hace falta estar en la fiesta de la cerveza los otros dos los se pueden utilizar mientras dure la fiesta este lo puede utilizar incluso mientras no esté la fiesta supongo vaya pero se consume bueno pues mejor no comprar la cerveza que me iba a durar todo el año iba a poder cambiar de forma la montura siempre que quisiera pero creo que no pues bueno ya lo sabéis para no comprarlo y esto es la fiesta de la cerveza y esto es la fiesta de la cerveza